Hola a todos mi gente linda, mi gente hermosa, bienvenidos nuevamente a este su canal de Filosofos777 y vamos a hablar de cómo el régimen de Nicolás Maduro está atacando de una manera garrafal, abrupta a los criptomineros venezolanos, los tiene asediados, están atacando a todos aquellos que buscan surgir económicamente en el país, que no están realizando nada ilegal, inclusive están atacándolos cuando ellos mismos estaban realizando esta operación en Fuertetuna, en Zulia, en Oriente, en Marinas, pero como son los del gobierno lo pueden hacer, pero si lo hace la gente de a común, la gente de a pie, no lo quieren autorizar. Las criptomonedas o la fabricación de criptomonedas, minado como se le conoce a esa actividad, no es ilegal ni aquí ni en la China. En el único país donde se hizo ilegal desde hace un mes es en Irán, Irán lo declaró ilegal para quedarse con las máquinas de minería, algo que ha estado haciendo este régimen desde hace mucho tiempo. Esta semana que terminó, arremetieron contra un galpón donde había máquinas minadoras y supuestamente estos minadores en el estado Carabobo, le desconectaron las máquinas, le quitaron las máquinas, se las quedó el gobierno, no se las piensan devolver, porque según ellos era una presunta contingencia eléctrica. Así es. Este operativo, perdón, corrijo, fue en el estado Lara, en el estado Lara, donde decomisaron cerca de 28 máquinas para minar criptomonedas. Los equipos fueron incautados en un galpón al oeste de la ciudad. Lo que llama la atención es que el operativo no lo hizo cualquier institución normal del país. No lo hizo la Guardia Nacional, no lo hizo el CICPC, no lo hizo la Policía Nacional Burribariana, no lo hizo el FAES. ¿Sabe quién lo hizo? El Departamento Anti, eso mismo, los que trabajan con la gente dedicada al NARCO tráfico. Así es. El comisionado de la Policía Nacional, Andrew Categui, pero el encargado del Departamento Anti, ese producto que fabrica Diodado Cabello y Taregla y Sami en conjunto, y que maneja mucho los soles de aquí para allá y allá para acá. Esa nevazúcar. Bueno, ese departamento que se encarga de agarrar a esas personas, fue la que llegó a quitar las máquinas de minería. Nosotros preguntamos, ¿qué carajos tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver los pies con la cabeza? Categui se atribuye al procedimiento en el cual no se aprecia a simple vista relación con sustancias de ese tipo. Tampoco aparece la minería de criptomonedas tipificada dentro de los delitos de la ley orgánica de esos productos. ¿Cómo es posible entonces que una policía anti-NARCO vaya a aparecer allá y quitándole las máquinas a los mineros? ¿Qué carajos le pasa? ¿Ah? No quieren que la gente surja. No solamente están contentos con que jodieron el país, jodieron la economía, acabaron con el Bolívar y ahora quieren joder a los jóvenes que están buscando la manera de legalmente, porque esto es algo legal, pero yo repito, ninguna ley en el mundo cuestiona y ataca la minería ni ataca las criptomonedas, porque no son ilegales. Realizar operaciones matemáticas en un computador, poner a un computador para que resuelva algoritmos, no tienen nada de ilegal. Cuando se habló en la zona crítica que iban a cobrarle un impuesto porque le iban a subir el consumo de la luz, lógicamente sus aparatos consumen energía eléctrica, pero por eso le subieron un impuesto, donde un muchachito que se gana 300 dólares al mes, 400 dólares al mes, dependiendo de las máquinas que tenga. Tiene que bajarse de la mula con el 30% de esos ingresos para dárselos al gobierno para cubrir los gastos de energía. ¿Ah? Y ahora vienen estos señores a los cuales me le provoca decir mil cosas y una, y no se las digo por qué, pero las pensé. Provoca decirles de todo de verdad a estos señores. ¿Cómo es posible? ¿No quieren que nadie coma? ¿Definitivamente quieren matar al pueblo de hambre? Este delito, para que este grupo policial dedicado a buscar NARCO traficantes, le quiten las minadoras, eso no está contemplado en el Código Penal Venezolano, no está tampoco contemplado en la Ley Penal Ambiental, porque supuestamente según el encargado, el comisionado de la Policía Nacional, Endi Uzcategui, según él, se estaba cometiendo un delito de ley penal. ¿Cuál es la ley penal ahí? Ah, se estaba violando la Ley Penal Ambiental, dijo él. La minuta policial indica que a las 3 de la tarde de este miércoles pasado, realizando labores inherentes al servicio, se logró colectar un establecimiento que funge como galpón, donde nos pudimos percatar que la empresa procesa dicho material y posee salidas ambientales. La minuta señala que el galpón tenía salidas ambientales, sólidas, líquidas, gaseosas, por las cuales deben poseer el registro de actividades capaces de degradar el ambiente. ¿Cuáles sustancias degradan el ambiente? ¿Una miner? ¿Un rip de minería? ¿Cómo lo degradan? ¿Es que ustedes son o se hacen? El resultado del procedimiento culminó con la incautación de 52 paletas conductivas de polietileno con un peso aproximado de 52.000 kilos. también se llevó